Sufrimos bastante los primeros 45 minutos. Este fue un partido más sufrido que el anterior contra Libertad. Creo que Cerro jugó bastante bien los primeros 45. Paliamos en algo al final del primer tiempo y en el segundo tiempo creo que fue un poquito más parejo el partido. Sabíamos que Cerro iba a tener más tenencia de balón. Era muy peligroso en pelota parada, en ataque. Para la fortuna nuestra han desaprovechado esas oportunidades que han tenido en el primer tiempo. Nos obligó a cambiar de sistema a partir de los 25 el primer tiempo. Creo que con ese cambio de sistema mantuvimos mejor al rival. No tuvo tantas llegadas como fueron los primeros 25. Ganamos malos rebotes pero tampoco creamos demasiado peligro. Y entendíamos que teníamos que aprovechar las oportunidades que teníamos. Lastimosamente las 3 o 4 oportunidades que tuvimos en el partido no las hemos aprovechado. Esa es la regla cuando jugó contra equipo grande. Tienes que saber aprovechar esas oportunidades. Pero creo que este empate nos va a servir anímicamente. para que podamos seguir trabajando e intentar llegar a la victoria que se nos esquiva hace 7 fechas. Profe García, ¿cómo te va? Andrés Noguera para RCC. Su equipo todavía no ha ganado en el campeonato, como usted señala en una de sus respuestas. Sin embargo, ¿qué valor se le puede dar el empate ante Cerro Porteño? Donde si bien fueron superados con algunos pelotazos del ciclón, pero ¿rescatan un punto valioso o podría ser? Sí, como le dije a tu colega, creo que este punto más que nada sirve en lo anímico. En lo puntual no, porque como bien decimos estamos sumando de a 3. Somos un equipo que tenemos la necesidad de ganar de a 3 puntos. Antes de que yo venga, creo que se le escaparon 2 o 3 victorias que podían haber ganado. Lastimosamente no pudieron hacerlo. Y como dije, estamos en busca de eso. Ojalá que podamos aplomarnos mejor, podamos alcanzar un mejor volumen de juego y tratar de aprovechar más las ocasiones que tengamos en los siguientes partidos.